¡Hola! Otra de las novedades recientes de Camphage Studio es el iluminado del puntero del ratón. En Efectos del cursor tienes la opción. Ahí está. Se llama Iluminar Cursor. Fácil, ¿verdad? Puedes arrastrar directamente a la línea de tiempo o usar el clic derecho y la función de añadir a los medios que previamente tenías que haber seleccionado. Clic en Propiedades para modificar los diferentes aspectos del iluminado del mouse. Puedes ocultar el cursor. Cambiar el color. Cambiar el grosor. La intensidad del iluminado también. Puedes hacer que el iluminado parpadee. Y cambiar la velocidad de ese pulso o parpadeo. También puedes cambiar la velocidad de entrada y salida del efecto. No hay más. Muchas gracias por la visita.